Hola a todos, se captura The League 27 y hoy estamos en el capítulo número 30 del manga de Yu-Gi-Gi-R Continúa el duelo entre Kaiba y Yako Tenma Chicos, Kaiba ha tenido la gloria en sus manos, ha tenido la victoria Ha podido hacer que este manga durara 30 capítulos en vez de 44 Y lo ha tirado todo por la borda Veremos si consigue remontar O si ahora que se enfrenta a un dios malvado no tiene ninguna oportunidad Vamos a poner la música de Kaiba, por lo menos vamos a apoyarlo hasta el final Aunque sepamos que es una causa perdida Y vamos a ver que es lo que ocurre con este pendejo que parece que necesita una tercera penalización de Yamino Game para escarmentar de una vez Ronda de duelo 30, el invencible One Y aparece nada más y nada menos que Dead Root Vale A ver, he dicho One en vez de uno porque no sé, es una mejor One, ¿no? Tampoco sé a qué se refiere Vamos a ver Tal y como vimos en el capítulo anterior, Yako ha conseguido invocar a The Wicked Avatar ¿Qué es esa cosa? Es como un sol negro Como Dasan Godra La forma del dios maligno está cambiando A la de Black Ultimate Dragon Black Ultimate Dragon, lol Pozi Esto es una locura El dios maligno se ha transformado en una réplica exacta de mi Blue Eyes Ultimate Dragon ¿Me estás diciendo que esto es un dios maligno? ¿Tu dios ha tomado la forma de mi Blue Eyes Ultimate Dragon? No 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 es solo un clon de mi drag... No, espera, esto lo sigue diciendo él No No es solo un clon de mi dragón ¿Qué es esto? Nunca había visto una maldad tan abrumante Creo que... Supongo que habrá querido decir Wicked Avatar no tiene una forma definida Él toma la forma del monstruo más poderoso en el campo En este caso, tu Ultimate Dragon Tomó la... Forma de... Ultimate Dragon Exacto Pero The Wicked Avatar no solo se ve como tu dragón Sino que tiene los mismos puntos de ataque y defensa O debería decir, los mismos puntos de ataque y defensa Más uno Esto... No puede ser Sí En este momento The Wicked Avatar tiene un ataque un punto mayor que tu dragón Un poder de ataque De 4.501 puntos Solo piénsalo Es solo un punto Pero aún así Eso significa una diferencia decisiva Una brecha inseparable Entre el poder de tu Blue Eyes Ultimate Dragon Y el de mi... Ivo Y el de mi Ivo Ultimate Dragon Mi Blue Eyes Ultimate Dragon es más fuerte que incluso los mismos dioses Pero ahora incluso él ha sido superado Así que esto es un dios maligno Yo he vivido toda mi vida como la copia de Gecko Este dios maligno Este dios de las copias Es todo lo que el señor Pegasus me dejó Este dios Es la clave que me conecta a mí y a mi señor Mi dios es inmune a tu virus mortal Prueba un poco Del poder De un dios maligno ¡Darkness Ultimate Parts! Ata por culo Mi Blue Eyes ¡Está muerto! ¡Tu Blue Eyes Ultimate Dragon! Y estrenamos el contador de Light Points de Kaiba Ahora que el Ultimate Dragon se ha ido El dios maligno tomará una nueva forma ¡Maldito! ¡Ahora estás copiando a mi señor de los dragones! El señor de los dragones Más un punto de poder de ataque Así que esto es un dios maligno ¡Asombroso! No importa que tan poderoso sea el monstruo Este dios es capaz de copiarlo Y convertirlo en más fuerte No, espera Y convertirlo en un punto más fuerte ¡Sólo uno! Y como es una carta de dios Casi todas las magias y trampas son inútiles Incluso las cartas de magia avanzada Deberían De magia avanzada Incluso las cartas de magia avanzada Deberían poder con él a lo más un turno Juego una carta boca abajo Y termino mi turno ¡Mi turno! Ahora que el dios maligno ha sido invocado No hay nadie que pueda detenerlo Timbla de miedo Kaiba La oscuridad está llegando Yo invocaré este monstruo En modo de defensa Material armadillo Ataque 500 Defensa 2000 ¡Ah! ¡Buena idea! Ojo, mira la cara de serie de Yaco The Wicked Avatar copia al monstruo en el campo Con el poder de ataque más fuerte Pero Si un monstruo tiene una defensa mayor a su ataque Y ni siquiera el dios maligno podrá derrotarlo Correcto Porque básicamente Como tiene 500 puntos de ataque No es superior a Al Al señor de dragones Así que The Wicked Avatar no va a cambiar de forma Pero al tener 2000 puntos de defensa El ataque más fuerte en el campo Que en este caso es el señor de dragones De 900 No basta para superar al armadillo Lo cual significa que Básicamente Kaiba acaba de conseguir una buena defensa Ahora que el dios no puede atacar Yaco necesitará utilizar otro tipo de estrategia ¡No creas que puedes escapar de la oscuridad tan fácilmente! ¡Revelo mi carta boca abajo! ¡Con Parable Level! Con Parable Level Se activa solo cuando tu deseo Realiza una invocación normal Una invocación especial De un monstruo De forma satisfactoria Paga la mitad de tus puntos de vida Invoca de forma especial De tu mano Tantos monstruos Cuya suma de puntos De estrella Es exactamente igual Al total de estrellas Del monstruo De tu adversario ¿Y qué nivel tiene material armadillo? Cuatro Paga Cuya suma de puntos de estrella Es exactamente igual Al total de estrellas Vale Ya veo A ver que invoca Vale Este bicho De nivel 2 Este es el sistema físico Por cierto Es tal cual lo estáis viendo Un simple vainilla Con 700 de ataques Y 700 de defensa O sea Se mama Se mama Yaco Teniendo un monstruo así Se pregunta por qué Es más débil que su hermano Y luego descubrimos Que en su deck Tiene un vainilla De 700 ataques 600 defensa Te mama más Y pues Angel 01 Sabemos que Yaco Tiene a Angel 07 Pues parece que Yaco Tiene a Angel 01 También será un monstruo Sin efecto tío O sea En serio tiene en su deck A 3 pinches vainillas Solo para usar esta trampa No puede para eso Ponerse La mágica esa De portal De encantada O algo así Era no me acuerdo Que pagas 800 Miras 4 cartas Del top del deck Y te invocas A todos los normales De nivel 3 o menos Y así por lo menos Te ponías monstruos De nivel 3 más fuertotes Esta carta Me permite invocar De mi mano Un total de monstruos Que la suma total De sus niveles de estrellas Sea igual a los De tu armadillo Un total De 4 estrellas Aunque sin embargo Me cuesta un poco de vida Oh Yaco No puedo creer Que haya tenido Monstruos tan débiles En su mano Yo tampoco Pero ¿Qué es lo que hará? Él tiene otros Los 3 monstruos Caibaseto Te lo agradezco Acabas de invocar A un dios Mi turno Sacrifico A los 3 monstruos E invoco a Wicked Redroot Shit No No puede ser Otro dios The Wicked Redroot Le regala su forma De Wicked Avatar Ahora tengo A dos dioses En mi poder Hostias Uno de 4.000 Y otro de 4.000 Uno Dios ¿Ese es su segundo dios maligno? ¿Esa cosa? Mis dioses malignos Son los gemelos De los dioses De Mutoyugi Así como solo hay Tres cartas De los dioses También hay Tres de los dioses malignos Entonces Aún queda Una más No tienes que Preocuparte por eso Después de todo Tú morirás aquí Wicked Redroot Mátalo Carta mágica Power Break Con esta carta Redroot Podrá atacar A todos tus monstruos A la vez Se activa solo Durante la fase de batalla Selecciona un monstruo Que haya destruido Un monstruo oponente En batalla Reduce el ataque Del monstruo elegido Por el ataque Del monstruo destruido Después el muerto seleccionado Podrá atacar A un monstruo adicional En este turno Vale ya veo Va a destruir A uno de los monstruos Va a perder ataque Igual al ataque Del monstruo que destruyó Pero va a atacar De nuevo al otro monstruo Así las dos defensas De Kaiba caerán Y el tercer Y el segundo monstruo Le podrá atacar directamente Salid del camino Debiruchos Y Se quedó vacío Su campo Es el fin Él ya no tiene Ningún monstruo Que lo proteja Kaiba Seto Gracias a ti Mi proyecto Será finalmente Poder entrar En su fase final Desaparece Dentro de la oscuridad Dark Dark Dread Face Toma Gallaco Y Toma Ostión Que me recuerda muchísimo Al golpe que recibió Maric del propio Belisco En Ciudad Batallas En fin Este monstruo Tiene 4.001 puntos De ataque Y Kaiba tenía 3.999 puntos De vida Se acabó A ver chicos Sabíamos Sabíamos que iba a pasar La verdad es que yo no tenía Ninguna fe en Kaiba Lo único que esperaba Era que por lo menos No perdiera de forma humillante Y ha perdido de forma humillante Porque no solo Ha tenido la victoria En la palma de su mano Sino que la ha dejado escapar Y ha permitido a Yaku invocar No uno Sino dos dioses malignos En fin Kaiba Seto La verdad Kaiba Seto Yo creo que es un personaje Al que Muchas veces tendría amor Pero nunca podría evitar Tener bastante poco respeto La invocación del dios maligno 254 visualizaciones 31 likes 22 comentarios Ordenar por Más recientes primero Ah, para ya Yo al ver el título de la eliminatura Uf, que buen dios Va a aparecer en este Si podio, papá Buen flashback Pero el ataque se lo come de lleno Posi LOL Capture no sabe ese efecto Y ese efecto en realidad De sitio físico Lo tiene el luchador monje Vaya algo nuevo Que capture Y vas a ver ¿Cuál? Ah, el del daño arrollador ¿En serio, tío? El luchador monje Tiene ese efecto de mierda Joder Capture de humilde A ver ¿Por qué? Yo en un duelo Cuando lo tengo Ah, sí, eso Sí, a ver Es que A ver, humilde Es falta de Es tener respeto Por las personas ¿Sabes? Joder, que gallaco Me da De verdad A ver si por lo menos La boda aguanta lo suficiente Hasta terminar de leer el manga Pero creo que después de eso Voy a pasarme una semana fónico Ahí está el avatar malvado Contra el dragón definitivo De ojos azules Pero la batalla no resultó Como que ahí me esperaba Por gilipollas Y bueno Yo es que Se pone a decir mamadas ZB, ZB, B, Z Pues vale Buenas tardes, Capture Buenas tardes, Toto El jaco se está marcando Unas robadas espectaculares Le roba la manticora Le roba los ojos azules Pero la mayor robada Fue la robada de neuronas Que le causó el guión Espectacular Muy bueno Es interesante El avatar tiene el ataque más alto Más uno Y en físico lo cambiaron a cien Sí, porque si no Los cálculos irían un coñazo Es lo que imagino Cuando hablaste del duelo de Noah Se me vino a la mente La escena de Card Games Caiba Yo que aún puedes ganar esto Pero no uses mis blue eyes Yugi, entonces uso los blue eyes Caiba No, te digo que no los uses Sin importar qué No, prepárate ahora Con la bendición de Caiba Buenísima escena Buenísima No me acuerdo haber visto Cargain Forever Hasta ese momento Pero muy buena En serio Esto me recuerda muchísimo A Tragoedia ¿El qué? Ah, sí, sí Total Cuando Cuando se pone a poseer A los duelistas Durante el duelo Pobre Fubuki Que perdió por culpa de eso La verdad que aquí Hace lucirse a Caiba Mucho más Bueno Quizás con las cartas sí Pero en otros aspectos Yaco hermoso Ay, míralo Es que Es un papucho Su cara parece esculpida Por los mismísimos dioses A tomar por culo A tomar por culo Bácura A tomar por culo Sesomaru Viva Yaco Además Yaco no tiene también El pelo blanco Otro gallaco El pelo blanco Me retracto Caiba Vuelta a quedar payaso En esta frase No podrías haber dicho No podrías haber dicho más Verdades Hija mía Que dice Si es lo mejor que tiene El que Ah, el arte de yoyos Bueno Voy a fingir que eso ha sido Como si alguien dijera Que la pizza con piña es buena Vale Más o menos El mismo nivel de ironía De hecho Incluso con Rayo Series Sigue siendo malísimo Comparado con su otra personalidad F por Maric ¿Quién es peor? Maric sin los dioses egipcios O Yaco Sin el dios malvado Captured ¿Qué opinas del amor Y la amistad en Dragon Ball? Que Goku no tiene Ni amor ni amistad Solo tiene ganas de De partir hostias No esperaba nada de Kaiba Y aún así logró decepcionarme Que es de Totalmente de acuerdo Vegeta tiene más poder De amor y amistad Que Goku Ojalá hubieras leído Este manga antes Para ver si te hacías Un del dioses malvados En Tag Force 3 ¿No utilicé alguna vez A los dioses malvados? No, ¿verdad? Fue a los dioses egipcios ¿Alguna vez me tengo Que hacer a los dioses malvados? Sí Es Va a ser mi nueva meta Si los dioses malvados Están en Tag Force 6 Me hago un deck Y con los 3 además Voy a hacerme un deck Con los 3 dioses malvados La carta melodía del dragón Que des Perdón La carta melodía del dragón Que despierta Esa viene en la estructura Del Crystal Beast Y como durista de deck dragón Puedo decirte que es mejor en físico Porque aunque busques Cualquier dragón del deck En el manga A huevo tenés que tener Al Lord of Dragons Si es fácil quitarte de encima Aparte la magia en físico Dice 3000 o más Y 2500 de defensa o menos Es verdad Yo creo que dije que tenía que ser Concretamente 3000 de ataque Y 2500 de defensa Y no Tiene que ser 3000 o más de uno Y 2500 o menos de defensa ¿Cuántos dragones no tienen esas cifras? Muchos como Lodice, Lancer, Dragon Mis Rainbow, Dragon Level Levaire, Dragon, Emperador Dragón, Emperador del Caos Péndulo, etc Sí Tiene muchas opciones buenas Que tengas un lindo día Gracias Creo que uno de mis personajes favoritos De DJ es Cronos Si es así merezco Sus mejores insultos No hombre no Pobre Cronos Pero al menos déjeme decirles el porqué Primero se viene chistoso Cuando dice al final de cada cosa Danone Creo que es Nanone con N No Danone Pero bueno Supongo que ha sido el chiste De las natillas Danone ¿No? Su D. Cancingar es genial Es uno de los mejores personajes Que contraserrullo A pesar de ser el duelista Más débil de la serie ¡Hala! Te mamas No es ni por asomo El más débil Simplemente el guión No le dejó lucirse Pero el más débil Ni de puta coña El último duelo que tiene con Judy Fue genial Alguien que pasó más tiempo que él Y lo vio crecer Mereció más tener el mérito De darle una bofete Y decirle No todos los duelos son diversión Sé serio En las situaciones necesarias No seas un puto egoísta Te has descerebrado Te has pasado con cronos Te has pasado Totalmente justificado Que sea tu personaje favorito Pero le has tratado peor Que los propios haters Te has pasado Álvarez La carta de la melodía Que despierta Ah tío No sé que me pasa De verdad La carta de la melodía Que despierta Los dragones Con que de aquí la sacaron Excelente No tienen ni idea Mitchell La verdad No tienen ni idea hasta ahora Los guionistas odian a Seto Ya ves Yo pensaba que Ser el único Pero el que hizo este manga También le odia Que mierda que siga Con la regla de mierda De que las fusiones No toquen el primer turno Pauzi Ya ves Aunque vamos De... No, no Iba a decir El Blue Ice Ultimate Dragon De todos modos Estaba controlado por el virus No, porque se utilizó Como material de fusión El dragón que estaba vacunado Así que imagino Que eso hace que la fusión Este sana Imagino Aunque... Pues sí Porque creo que el efecto Especificaba invocación de sacrificio Invocación de fusión Creo que era La verdad Si Kaiba llega a perder por esto No sería mucho de mi agrado Porque es algo que no me gusta En Yu-Gi-Oh Ya se ha manga o anime Que hagan perder a un personaje De manera estúpida o injusta Y si llega a perder Va a perder más que nada Por estúpido Ha pasado, anime Ha pasado exactamente Como estás diciendo Tan solo mirarlo a la cara Se nota que esto fue un golpe Muy duro para Ego Y se nota a su oponente Se le metió el chamuco dentro Sí, totalmente Por cierto Los efectos de Wicked Gadavatar Me treman los recuerdos De cierto gigante Hijo de puta Supongo que te refieres Al buen Zushin, ¿no? Tendría que mirar otra vez Los efectos de Zushin A ver qué hace Si recuerdo ese recuerdo Me gusta un poquito más ¿Qué haces? Perder a un personaje Que iba a ganar por estúpido De manera injusta Yeah Realmente que yo recuerdo Que Aiba no se enojó En ese momento Más bien se sentía Un poquito humillado Más bien ¿Cuál? Bueno, a ver Bueno, a ver Disculpa Las cosas te van Te van moldeando A veces no A veces es cierto Que he visto noticias De gemelos Que han crecido Y han sido exactamente igual Pero sí Lo normal es que Se vayan moldeando Sí Mi principal problema Con esterco Es la línea temporal Se supone que no hace 7 años Que Pegasus inauguró El juego de monstruos Y ya tenía todo el plan De los huérfanos y tal La línea temporal De los monstruos Es bastante forzada A ver, no No, Pegasus podía Desde joven Tener O sea, haber criado A los niños huérfanos Sin haber ideado el plan todavía A lo mejor era lo que Sindia y él hacían Rescatar niños huérfanos Y tal Luego ya murió Sindia Y Pegasus se volvió loco Pero eso No tiene nada que ver Con los niños huérfanos Puede ser que ellos Que ellos les criaran De verdad con cariño Sin estar involucrados En un plan malévolo aún Pobre Caiba Le afanaron El dragón de 3 cabezas F por Caiba F por Caiba Pues nada, tengo Un puto en la terraza Es de todo por 2 pesos Pues vale Yo hago lo mismo De atacar de inmediato Sin más Y cuando se ponen de chulos A hacer combos En lugar de atacar Y terminar el duelo Me rindo No les doy la satisfacción De invocar lo que quieren Y ganar con él Totalmente cierto, Ángel Totalmente cierto, Ángel Eso es muy buena No vamos Encima que somos respetuosos No vamos a ser gilipollas también, ¿no? De dejarles completas Sus combos estúpidos En lo personal Prefiero verlo perder Por chulo Sí Ah, que dices Que prefieres ver a Caiba Perder por chulo A ver Sí, a ver Es O perder Por chulo Un duelo Que ya estaba ganado O perder Porque simplemente Su habilidad No sea tan alta Es que Claro Es que ha sido Muy humillante Tío No sé Que prefiero La verdad No sé A ver Por lo menos Ha perdido por chulo ¿No? Por lo menos Sus habilidades Siguen siendo superiores Al menos Al menos Solamente le falta Corregir su personalidad Y ya Podrá ganar cualquier dólar ¿No? No es lo mismo Que si Que si pierde Porque sus habilidades No son buenas Y tiene que seguir mejorando A ver A ver Sí Visto así Supongo que es mejor Que pierda por chulo Uno menos me queda No sé a qué se refiere Silvos Gran vídeo Caiba es un imbécil Solo para presumir su Última y trago Ni se condenó el solo Totalmente cierto Esa jugada de Yaco Convocando los tres Bullets del cementerio De Caiba No tiene sentido Con respecto a la lógica Del manga Ya que los materiales De difusión No van al cementerio Sino que permanecen En el disco de duelo Y eso lo veremos Más adelante también A ver Sé que en el reino De los duelistas Es así En el manga No estoy seguro O sea en el manga Después de Battle City No estoy seguro Pero bueno Si dices que se sabrá Más adelante Entonces esperamos Porque aparentemente Los monstruos de fusión Y los monstruos de ritual No tienen cartas físicas Y solo están programados En el servidor De la corporación Caiba Así O lo que invocó Yaco Fueron tokens de Blue Eyes O lo que escribió el guión De este capítulo Andaba drogado Al momento de hacerlo A ver Podría ser Podrían ser tokens Sí Podrían ser tokens Que luego Sacrificó Y luego cuando se cargó Al Ultimate Por los tres dragones Estaban en el disco De duelo Y fueron enviados Al cementerio Podría perfectamente Haber sido así Y eso es lo que no me gusta De los Blue Eyes Al Ultimate Siempre sale algún personaje Diciendo que superan A los dioses En el arco De las memorias del farón Se la pasaban Diciendo que Blue Eyes Tiene un poder igual O superior al de los dioses Y la cosa llegó al punto De que en el anime Hizo que Blue Eyes Le hiciera más daño a Thor De que hicieron a los tres dioses Sinceramente espero Que en el manga No pase eso Hombre Es un espíritu Bastante poderoso Blue Eyes Pero hombre Yo decir que supera A los dioses Hombre Yo diría que no La verdad Yo diría que no Una pena Que el guión vuelva A perjudicar A Kaiba Posi Calificación del episodio 3 de 10 Contadores de errores 4 más 1 Logro desbloqueado Yaco notan ZZZ Logro extra El ojo El ojo de Yaco Es espectacular Pues nada chicos Con esto despedimos El capítulo Espero que lo hayáis disfrutado Un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo Que va a ser luego Porque tengo pensado Subir Tag 4 6 hoy Esto ha sido todo Bueno ya lo he dicho Adiós